Una imagen muy habitual después de la Navidad es esta, carteles anunciando descuentos de hasta el 50%. Ayer comenzaron oficialmente las rebajas de invierno, un verdadero gancho para los compradores. Tres días en los que se aprovecha también para cambiar esos regalos con los que los reyes no acertaron del todo. Todo lo que son teléfonos móviles, tabletas, todo lo que viene emparejado en ese mundo está teniendo un tirón muy fuerte. Compraron unos gorros, unos guantes, puede ser un par de pantalones y alguna cosilla más. 60, 70 euros. No tengo intención de gastarme nada en rebajas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Lotería del Niño dejó un buen pellizco en Villarsana de Mena. El segundo premio, el número 18.442, dejó 11 millones de euros, 75.000 euros en cada décimo. Se repartió en este bar de Villarsana de Mena, que curiosamente está regentado por un colombiano que el viernes ayudó de primera mano al rey Baltasar en la cabalga. Es que no me lo creo. Se habían puesto a saltar en la cama. Bueno, voy a ir a rebajas, es importantísima. Pues para gastarlo, que me me ha costado ganarlo. Y emborracharme. Mañana comenzará a cobrarse el primer peaje para camiones de España en Guipúzcoa. La Asociación de Transportistas de Burgos ya ha interpuesto un recurso contra esta medida porque considera que es discriminatoria. Y 80 centímetros de nieve se han llegado a acumular este fin de semana en algunos puntos de la provincia, especialmente en la Sierra de la Demanda. Hoy en Prado Bluengo, por ejemplo, intentan volver a la normalidad. Hace muchos años, por lo menos 30 años, que no había tan grande como esta. Yo creo que había 70 centímetros fácilmente por muchos sitios. Bueno, yo he conocido pocas como esta. Hacía años, igual 47 años que había visto una levada como esta. En Deportes, San Pablo ganó el sábado Andorra por 91 a 99. Los Depi estuvieron a punto de dejar escapar una renta de más de 15 puntos en el último cuarto, pero el buen juego de los minutos finales les permitió llevarse a la victoria. Mañana se volverá a complicar el tiempo debido a la llegada de un nuevo sistema frontal que traerá aumento de la nubosidad y precipitaciones. Podría nevar sobre todo por el oeste y el sur, pero según avance el día irá subiendo la cota de nieve. La plataforma de vecinos afectados por la Nacional 1 volvieron ayer a pedir la gratuidad de la AP1. Lo hicieron en el punto kilométrico donde la pasada semana perdió la vida un conductor de origen portugués. La plataforma ha anunciado además que el próximo día 20 tendrá lugar una manifestación en Miranda de Ebro. En noviembre está previsto que termine la concesión de la autopista, pero destacan que no se puede consentir que una vía transeuropea como la AP1 esté infrautilizada. Es que cuando piensas que una persona que va de Portugal hacia Europa está pasando por esta carretera, teniendo la ruta transeuropea ahí mismo mucho más segura, más cómoda, y que es simplemente cuestión de dinero y de un negocio, el que esto esté pasando, pues te pones de mala uva. Mañana comenzará a cobrarse el primer peaje para camiones de España en Guipúzcoa. La Asociación de Transportistas de Burgos ya ha interpuesto un recurso contra esta medida porque considera que es discriminatoria. Por otro lado, Asebutra ha asegurado que existen dudas sobre la liberalización de la autopista AP1 en noviembre de este año. Este día 9, los camiones que atraviesan la nacional 1 por Guipúzcoa comenzarán a pagar por utilizar la vía, una situación que el Comité Nacional de Transporte, al que pertenece Asebutra, ha recurrido basándose en criterios discriminatorios. Entendemos que es una discriminación porque si echásemos una cuenta y respetando el concepto recaudatorio, la cuenta es bien sencilla. Si necesitas recaudar X dinero y en vez de repartirlo entre 10.000 camiones diarios, que es lo que se calcula, que van a pasar por esos tramos, lo hacemos entre 30.000 vehículos. Por otro lado, esperan que el convenio, para que los camiones circulen por la AP1 a su paso por Burgos, se firme en breve y entre en vigor como muy tarde, en marzo. Eso sí, sin perder de vista la liberalización del tramo en noviembre, una decisión en la que, dicen, planea una sombra de duda. Una cosa es la liberalización del peaje, que supondría la salida concesional de una empresa, que es la que lo explota, y otra cosa bien distinta es que el gobierno de turno necesite recaudar dinero como lo necesita la Diputación de Quipuzcoa y decida poner una tasa. Duda es que se unen a las de otras plataformas y vecinos que no ven claro que la circulación sea libre en la AP1 este año. Y anoche finalizó la operación especial de tráfico de esta Navidad con tráfico intenso en nuestra provincia. Las mayores intensidades se registraron el viernes 29 de diciembre al alcanzarse los 2.300 vehículos por hora y sentido en las principales vías. Durante las tres fases de esta operación han ocurrido seis accidentes con víctimas en las carreteras burgalesas con el resultado de dos heridos graves y 11 leves. El alcalde de Burgos ha firmado esta mañana el decreto de prórroga de los presupuestos municipales para este año. En el último pleno de diciembre no se aprobaron las cuentas presentadas por el equipo de gobierno y eso ha motivado la prórroga automática de las cuentas del pasado año. Según el alcalde, la ciudad seguirá prestando de esta forma sus servicios a los ciudadanos. La promoción cultural es para abordar determinadas necesidades sociales a las cuales da solución con la actuación de sus pretenidos. Y ya están aquí las rebajas de enero con descuentos de hasta el 50%. Será esta semana la más fuerte en ventas en un periodo que se extenderá tres meses. Cada burgalesa se gastará una media de entre 60 y 100 euros después de las navidades con más gasto de los últimos años. Está contento el pequeño y mediano comerciante no porque las navidades en ventas hayan sido extraordinarias pero sí que han notado un aumento respecto a años anteriores. Ha sido un periodo de normalidad a las ventas lo cual es positivo porque veníamos arrastrando años que no eran positivos, que no eran periodos de ventas a lo que estábamos acostumbrados hace años y ahora ya esa tendencia ha cambiado y hay unas ventas normales incluso con algún pequeño incremento respecto a años anteriores. Y ahora ya todas las tiendas cuelgan los carteles de descuentos. En las primeras rebajas de invierno los burgaleses se gastarán más de 60 euros de media. 60, 70 euros. Es como unos 150. Es un poco que lo coges escalonadamente entonces igual unos días coges una cosa otros días otras y se va sumando. En estos periodos el cliente busca principalmente calzado y vestido. Puede ser un par de pantalones y alguna cosilla más, camisas y tal. Unas blusas de Roberto Berino. Bueno pues quería unos pantalones y un jersey. Pero hay sectores en auge. Todo lo que son teléfonos móviles, tabletas todo lo que viene emparejado en ese mundo está teniendo un tirón muy fuerte. También viajes. En los artículos se tiene que mostrar claramente el descuento. Debidamente etiquetado con el precio de venta normal, el PVP el precio ha rebajado y puedes poder verlos. Tienes que poder comprar y pagar con las mismas modalidades de pago que tienes en el periodo de venta digamos estacional. Y si hay cambios y devoluciones y te lo aceptan en periodos de venta normales pues en rebajas es exactamente lo mismo. Las mayores ventas se producirán esta semana. Estos días eran de mucho ajetreo en los comercios pero no solo por las rebajas también por las devoluciones. Muchos burgaleses aprovechan para cambiar esos regalos con los que los Reyes Magos no han acertado. No han acertado en la talla o en el color. Porque la chaca también queda un poco larga y hay que cogerla a mi medida, digo yo. La misma camisa pero por otra talla. Un chaleco que le había cogido a mi marido por Reyes y necesito una talla más. Por eso tras los Reyes es el momento de acercarse a las tiendas. Bueno pues de momento la verdad es que solo ha habido un pequeño cambio pero vamos de momento vamos muy bien y la gente suele hacer algún pequeño cambio de talla puede ser que si a alguien no le quede bien pero de momento la verdad es que la rebaja está muy bien y no ha habido cambios prácticamente. Y si no nos gusta el producto y aunque no estén obligados en el 95% de los comercios nos lo descambian ya sea por vales de compra o con la devolución íntegra del dinero. A lo largo de toda la semana iremos haciendo cambios y devoluciones también un poquito en función del tiempo y disponibilidad que tenga la gente para poder realizar los cambios y devoluciones. Luego también va a ir en función de cada casa comercial si te devuelven el dinero si te hacen un cambio por otra talla si te hacen un vale eso ya va en función de cada casa comercial. Aunque en la mayoría de los casos sus majestades han acertado en todo. No he devuelto nada me ha encantado lo que me han regalado en ese sentido muy bien. Este lunes de vuelta a la normalidad es también una jornada de gran actividad en el comercio como viene siendo habitual desde el Black Friday. Y 11 millones de euros dejó el segundo premio del sorteo del niño en Villasana de Mena. El bar Blondie fue el encargado de repartir 150 décimos del 18.442 entre sus clientes. Curiosamente el propietario del establecimiento había participado en la cabalgata de Reyes la noche anterior. El cava no puede faltar en cualquier celebración y más si detrás hay 11 millones de euros. Contentísimo encantado de haber dado el premio. Es que no me lo creo. Se me han puesto a saltar en la cama. Alegría a las puertas del bar Blondie de Villasana de Mena donde se han vendido 15 series completas de un segundo premio muy repartido. La mayoría del pueblo cogió mucho. Un regalo que ha venido de la mano del rey Baltasar. Ayer participé en la cabalgata de Baltasar me pintó un poco de negro pero el negro no lo quería y ahora el negro la ha liado. Alegría desbordante en Villasana de Mena localidad de un millar de habitantes en la que este premio será un buen revulsivo económico. El tema económico pues estaba bastante tranquilo y demás supongo que se reactivará la economía y el comercio. Ahora toca pensar en qué invertir los 75.000 euros de cada décimo. Bueno voy a ir a rebajas es importantísimo. Emborracharme. Pues para gastarlo que me no ha costado ganarlo seguir viviendo bien yo creo. Un dinero extra que paliará más de una situación complicada. Porque no tenía dinero y tenía que ir para la residencia y tal pues me ha tocado un poquillo. Y es que con 75.000 euros en el bolsillo la vida se ve de otra manera. La residencia cuando sea vieja todavía no soy. Ahora todavía tengo 25 años. Otro décimo de este 18.442 se vendió en un bar de la capital burgalesa en San Pedro y San Felices pero los principales brindis del niño se fueron para Villasana. En Burgos Carretera de Logroño Barrio de Castañares. El temporal de nieve fue anecdótico en la capital burgalesa pero en la provincia ha dejado precipitaciones importantes especialmente en la Sierra de la Demanda. En Prado Luengo se han llegado a acumular espesores de 80 centímetros. Prado Luengo comienza a recuperar la normalidad después de un fin de semana de intensas nevadas. Hasta 80 centímetros de espesor se han ido acumulando por las calles de esta localidad burgalesa. Lo podemos comprobar en las imágenes. Hoy ha tocado tirar de pala para poder rescatar los vehículos atrapados por la nieve. En la zona de la sierra la nieve no asusta. Están acostumbrados a inviernos fríos y están preparados para hacerlos frente. Estamos acostumbrados. No es que nos pille de sorpresa porque ya nos ha pasado más veces. Pero la nevada de este fin de semana ha sido histórica como las de antes. 24 horas se ha estado nevando aquí y claro ha sido tremenda aquí hacía muchos años ya. Espesores de hasta 80 centímetros de los que aún queda buena constancia en las calles y plazas de Prado Luengo. El sábado que veníamos de Vitoria y tuvimos que venir pero bueno a la hora y media de estar aquí ya ya cerraron todas las carreteras y lo pasemos mal para llegar. Cuatro horas y media para llegar. Hoy tocaba regresar a la rutina por lo que han tenido que tirar de pala para poder sacar sus vehículos del garaje e incluso para salir de casa. Pero bueno ahora se quita más o menos bien porque con el paso de la quitanieves no se han cubierto toda la puerta. La sierra ha sido la comarca más afectada por este temporal de nieve en la recta final de las navidades. Ayer madrugar para abrir todas las calles a buscar una máquina un tractor abriendo las calles y se han quedado a medias. Tengo una calle que tenga sin abrir. A la espera de que mañana llegue un nuevo frente esta madrugada las heladas han sido las protagonistas. Ocho bajo cero se han alcanzado en Monterrubio de la demanda seis negativos en Hacinas y Ontoria del Pinar. En la sierra hoy 47 escolares no han podido acudir a clase por la nieve. Y 3.000 vehículos se quedaron atrapados en la noche del sábado por la nieve en la AP6 en la provincia de Segovia. 18 horas fueron necesarias para rescatar a todos los vehículos con la ayuda de la unidad militar de emergencias. Una situación similar ocurrió en Burgos en febrero de 2014 cuando cientos de vehículos quedaron atrapados en la AP1. Europistas concesionaria del peaje tuvo que indemnizar con el precio del peaje y 150 euros a cada uno de los conductores afectados. Es una afición pero también un desafío importante en su formación como ingenieros. 20 alumnos de la Universidad de Burgos se han unido para participar en el concurso Moto Student. Tienen un año por delante para diseñar y fabricar una moto de competición y demostrar que es la mejor en el circuito de Alcañez. 17 equipos de universidades de todo el mundo se han inscrito en la competición Moto Student entre ellos 20 estudiantes de la Universidad de Burgos. La organización les facilita un motor unas llantas y unos neumáticos lo demás es cosa suya. Y a partir de ahí nosotros tenemos que ir diseñando ciertos elementos y fabricándoles para al final conseguir un prototipo de moto de competición similar a las encontradas en Moto3. Ya llevan varios meses trabajando no solo se trata de diseñar un prototipo también deben elaborar un proyecto industrial y buscar la financiación necesaria para llevarlo a cabo todo en ratos libres. Supone un extra a lo que tenemos que hacer en la universidad y todo eso lo hacemos por vocación y conseguimos un aporte de valor muy grande y una gran experiencia como ingenieros. No hay tiempo que perder el prototipo tendrá que ir superando etapas hasta llegar a la pista será la prueba definitiva en el circuito de Alcañiz en octubre de 2018. La moto del año pasado tiene diferentes pegatinas que son dinámica estática y por aquí tiene la de administrativa que son las diferentes pruebas que tienes que ir pasando la última prueba a la que alcanzas es la carrera. Pero hasta entonces queda mucho trabajo por delante para estos estudiantes de las ingenierías mecánica de organización industrial y también de comunicación audiovisual. Y el Belén de la Catedral de Burgos cerró el sábado sus puertas a más de 26.000 personas han visitado este nacimiento uno de los más grandes y detallados del mundo. Ahora sus más de 1.700 figuras y 105 escenas serán guardadas hasta la próxima Navidad. Todo el dinero recaudado se destinará al proyecto Burgos Marca en Bolivia a Cáritas a Pace Burgos y a la restauración de la Catedral. San Pablo asaltó la cancha de la Andorra y suma una victoria tremendamente importante. Los de Epi estuvieron a punto de dejar escapar una renta de más de 15 puntos en el último cuarto pero finalmente supieron jugar bien los últimos minutos finales para acabar venciendo por 91 a 99. Los Reyes Magos de Oriente dejaron un triunfo balsámico al San Pablo en un partido que no empezó bien. Andorra comenzó luciendo brazo exterior y castigando los desajustes defensivos burgaleses para ponerse con un 19 a 12 de ventaja. A partir de ahí los de Epi elevaron su intensidad defensiva y a los locales se les encasquilló su batería perimetral lo que unido al acierto de hombres como John Jenkins Corey Fisher o un excelso bajo tablero Sebast Saiz permitió dar la vuelta al marcador y abrir una brecha que al descanso era de 14 puntos. Esa diferencia se mantuvo en el tercer cuarto. Sin embargo en el periodo definitivo los de Peñarroya elevaron la temperatura defensiva y su acierto en ataque y se colocaron a tres puntos con posesión para igualar. En esos momentos San Pablo templó nervios y un triple a tabla de Alex López selló una victoria muy importante antes de recibir la visita del Real Betis. Hemos llevado ventajas amplias en el marcador pero ha habido un momento que en el parcial creo que han sido ocho puntos seguidos el vaivén este de las técnicas los parones los no sé qué y creo que nos hemos puesto ocho arriba y ahí quizás nos han entrado un poco las dudas cuando quedan cinco minutos han sido cinco minutos muy largos en el que al final hemos podido sacar bien la presión hemos intentado no perder balones y yo creo que eso nos ha facilitado la victoria en el día de hoy. El Burgos no pudo pasar del empate en el feudo del colista del caudal de Mieres un choque en el que los de Pach Salinas se mostraron muy romos en ataques imponen apuros la portería del conjunto asturiano durante los 90 minutos de juego la necesidad de fichar es acuciante. El inicio del 2018 dejó la misma sensación en el Burgos que el final del 2017 tremendamente agridulce los de Salinas no consiguieron tirar entre palos con peligro ante un colista muy necesitado que tuvo las mejores ocasiones la primera de ellas fue en el 19 de juego con un disparo del ex-burgalesista Javi Kamochu que sacó Miquel Saitar a córner en ese saque de esquina Catu cabeceó ligeramente desviado antes del intermedio de nuevo Saitar tuvo que responder a un remate franco en el área pequeña de Nico Abulatze en la segunda parte los burgaleses dieron un paso adelante pero de nuevo se mostraron terriblemente romos en la parcela ofensiva evidenciando la necesidad de fichajes la próxima cita será en el plantillo ante el lealtad de Villaviciosa creo que ha tenido lo mejor eso que ha convertido en el final de Santino ellos un miquel espectacular nos ha privado nos ha dado un punto y nos ha privado de irnos para casa a lo mejor sin nada muy contento con el equipo la pena es que necesitas ganar y no consigues no consigues materializar porque aparte parecía imposible que pusimos a hacer el descanso el peor rato del partido ha sido el minuto 10-15 de la segunda parte a la media hora que ahí nos hemos encontrado poco incómodos no nos han generado ni una ocasión de gol pero ya no hemos controlado nada y hemos vuelto a acabar muy bien el mirandés inicio 2018 con un inesperado tropiezo en Andúa ante el Leyoa los rojillos tiraron por la borda el primer tiempo en el que los vascos se colocaron con dos goles de renta los de Alfaro recortaron en la segunda mitad gracias a Peláez por cierto que el mirandés ha anunciado ya su primer fichaje el centrocampista en eco hunda barrena procedente precisamente del Leyoa el Leyoa agüe el estreno del año natural para el mirandés y deja a los rojillos con tan solo un punto de ventaja sobre el filial del Sporting el partido no pudo tener peor inicio para los del Ebro en el minuto 3 Aitor Aspa se enganchaba a un disparo desde fuera del área que pegaba en el poste y se colaba en la meta de Limones poco antes de la media hora Óscar García pudo incrementar la ventaja con un lanzamiento al larguero el que si acertaría para poner el 0 a 2 del conjunto visitante sería Asier Gotti superando en el mano a mano al portero mirandesista Pablo Alfaro movió el banquillo en busca de soluciones y su equipo cambió radicalmente en la segunda mitad fruto de esa mejoría llegaría el 1 a 2 anotado por Diego Peláez con un tiro ajustado el mirandés lo siguió intentando y generó ocasiones de sobra para empatar el choque sin embargo la falta de puntería de los atacantes y algunas buenas intervenciones de Urchi y Turrioz evitaron la igualada los rojillos visitarán la próxima jornada el campo del Sporting B nosotros hemos trabajado bien con balón hemos tenido mucha posesión y eso ha generado que al final hemos tenido bastantes ocasiones y yo creo que el primer tiempo ha sido un resultado justo hoy es uno de esos días en los que nos tenemos que dar cuenta de que el trecho es muy largo y que queda muchísimo trabajo por delante para poder alcanzar lo que queremos alcanzar y la nieve caída durante el fin de semana dejó el césped de varios estadios de fútbol casi impracticables estas son imágenes de San Amaro allí el Real Burgos no pudo enfrentarse a la Bañeza tampoco disputaron sus encuentros el Visma Fontesa la Arandina el Burgos Promesas y el filial del Mirandés y Cristina Gutiérrez ha completado este fin de semana las dos primeras etapas del Dakar aunque no sin sobresaltos en la primera etapa una especial de 31 kilómetros calificada por los propios pilotos como muy dura la burgalesa sufrió un espectacular vuelco al tratar de superar una de las numerosas dunas del trazado afortunadamente pudo continuar y acabar el día sin ningún problema en la segunda jornada de 267 kilómetros fue un problema mecánico el que puso en jaque a Cristina pero la labor de su copiloto Gabriel Moiset permitió solucionar el percance y llegar a meta hoy tercera etapa entre Pisco y San Juan de Marcona con 296 kilómetros de tramo especial con este apunte del Dakar nos despedimos ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las dos y media en las siete no lo olviden las noticias de Castile aunque pasen una feliz tarde nos vemos mañana adiós en la imagen del Meteosat en el canal visible hoy vemos como la nubosidad más compacta estaba justo en el extremo sur de España donde todavía estaba la borrasca que nos ha estado afectando este fin de semana tan movido en el resto había nubosidad variable con nubes en el Cantábrico sobre todo y en la situación prevista para mañana vemos como un nuevo sistema frontal justamente a mediodía estará entrando por el oeste de la península con lo que mañana vuelve a empeorar el tiempo irá aumentando la nubosidad ya a partir del mediodía y ojo porque a primeras horas de la tarde al chocar el nuevo frente húmedo con la masa de aire frío las precipitaciones serán de nieve pero rápidamente pasarán a ser lluvia como vemos en el mapa en concreto en nuestra provincia mañana martes 9 de enero por la mañana ojo amaneceremos otra vez con heladas mínimas de 3-4 bajo cero en el norte donde estarán los cielos poco nubosos por la mañana pero luego irá aumentando la nubosidad y por la tarde tendremos aquí lluvias débiles como también ocurrirá en el nordiste y en el este habrá heladas también por la mañana hasta 4 bajo cero se pueden llegar pero luego irá aumentando la nubosidad subirán las temperaturas al entrar aire más húmedo y habrá algunas lluvias débiles por la tarde ojo en el centro y en el oeste donde irá aumentando la nubosidad amaneceremos con heladas el aire estará frío durante la mañana y al llegar el frente las precipitaciones que surjan serán de nieve a sólo 700 metros pero rápidamente durante la tarde subirá la cota y ya por la noche estará situada en 1100 metros con lo que la nieve que como digo se registrará en estas zonas del valle de las lanzas en el suroeste y en el sur será primero nieve pero luego lluvia ya al finalizar el día por el sur y por la sierra mañana habrá heladas no llegaremos a los 7 bajo cero de hoy estarán entre 3-4 bajo cero y luego las diurnas estarán con 5-6 grados y en la sierra también mañana aumentará la nubosidad y llegarán nevadas por la tarde en la capital mañana en concreto amaneceremos con heladas luego irá aumentando la nubosidad y ya a partir del mediodía y por la tarde podría llegar nieve o agua nieve que se convertirá al final en lluvia en los días siguientes el miércoles con el paso de un frente cielos muy nubosos con lluvias que podría ser nieve o agua nieve al final del día bajando las temperaturas según avanza la jornada el jueves nubes y claros con algunos chubascos de nieve y el viernes nuboso con temperaturas en descenso